¿Cómo dice? Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebe, tú me haces falta Y sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste de mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo para la calle y casi ni sonrío Bebe, tú me lastima No te lo digo pa' que sientas lástima Es que era mona con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Y tú me lastimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que era mona con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que te cuidan, no te No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebé, tú me haces falta Y sin ti las noches son largas